Amiguitos, hoy vamos a abrir un cabello nuevo. ¿Cuál vamos a abrir, Alex? El Scorpio Rex. Y tiene a Radius y a Nagiosfera. Ah, ¿cómo se llama el monito? Kenji. Kenji. ¿Y esto cómo se llama? Nagiosfera. Nagiosfera. Es un Scorpio Rex. Ah, sí. Dice Campo Cretácico. Sí. Muy bien. A ver, gira la caja a ver qué hace el Scorpio Rex. Ah, muy bien. Y un dinosaurio con una girosfera. Mira, como en la película, Alex. Sí. ¿Quién está persiguiendo la girosfera en la película? En el Scorpio Rex. No, pero en la película de Jurassic World. ¿Quién la persigue? Kenji. La persigue el Carnotauro, acuérdate. ¿A qué hago? ¿Te acuerdas? En la película. Mira, aquí tenemos a los... A los dinosaurios, a los velociraptor. A Blue, a Delta. ¿Cómo se llaman los demás? Blue, Delta, Charlie, Echo. Ah, Echo. Mira, tú sí sabes, campeón. A ver, vamos a... Vamos a ver. Vamos a abrir el Scorpio Rex, campeón. Sí. Deja que nos traiga tu... Oye, una pregunta. ¿Se puede meter a Kenji en la girosfera? Sí. ¿No está, Tania? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Oiga. Shh. Bueno.